Música Chicas, llegó el momento de mostrarles mi look del día de hoy para fiancé. Comenzamos por el make-up realizado por Ale Pelican. Miren qué natural, divino, para una novia moderna, canchera. El pelo, súper descontracturado. Miren estas ondas quebradas, divinas, realizadas por Gaby Aguirre para Estudio G. Bluend Crystals en los accesorios. Miren lo que son el brazalete, las pulseras son de cristales Swarovski. Miren lo que son los anillos, los aros, el vestido de Adriana Oreiro que me encanta. Para un civil, para una novia súper canchera. Lo podés acompañar con esta chaqueta de jean, súper trendy. Miren lo que es detrás. Y tenemos estas sandalias divinas de Micheluzzi como siempre. Y hoy estoy usando Fito Lip Delight, lo nuevo de Cisla y París para tus labios. La ecuación perfecta entre maquillaje y tratamiento. Te lo súper recomiendo.